A eso de las 7 de la noche el presidente de Senado fue elegido. Se trata de Alexander López, que tras muchas dudas y que incluso su elección estuvo por posponerse, se lograron los votos suficientes para que hoy sea el sucesor de Roy Barreras. En este caso, los partidos de oposición, Cambio Radical y Centro Democrático intentaron romper el quórum para que no se pudiera ni aplazar ni hacer nada con la votación. Al no lograrlo, gracias a la gestión del ministro Velasco, que fue el encargado de llamar y traer algunos para lograr el quórum mínimo, se logró desempantanar esta situación y llegar a la votación donde fue apabullante. Alexander López tendrá una presidencia muy corta, serán 15 días más las extras, pero aún así el pacto histórico queda con la presidencia del Senado como lo quería. Gracias.